Mañana, pasado mañana jueves, a las 7 de la tarde en Buenos Aires, va a haber una reunión que va a tener la característica de fundacional de una entidad que se va a llamar Familias Unidas contra la Impunidad Judicial. Ahí van a estar los de Lapa, los de Cromañón, las Madres del Dolor, víctimas de violencia judicial o de gatillo fácil, policial digo, y también los familiares del atentado a la AMIA, también los de Río Tercero. Bueno, lo que se busca es que se haga justicia y demostrarle a los poderes públicos y también a las grandes corporaciones que no se van a cansar de pelear por eso. De pelear, está bien. Segundo tema, a veces uno va ahí en Twitter, vio Facebook, encuentra... Y encuentras algo. Sí, encuentro algo. Declaraciones de María Julia Elzogaray. ¿Qué dice María Julia? Tanto tiempo. 6-9 tiene ya, ¿eh? 6-9. 6-9, sí. Muy bien. Yo sé muy bien cómo termina esto. ¿A qué se refiere? El dólar. Ah, el dólar. Termina con una devaluación. Ah, mirá. Lo dice María Julia que experiencia de familia trae. Sí, sí. Bueno, tercer tema para esta salida. Se llamaba Carlos Vergara, 25 años, fue la persona que murió asesinada en Barrio Las Dalias. En un episodio donde aparentemente se asustó a este muchacho y lo balearon, cuando se estaba produciendo una suerte de intento de asalto a una despensa. Pero la policía está detrás de una pista narco. ¿Cuál es la pista narco? La pista narco es que ese muchacho efectivamente escuchó ruido, salió a la calle y lo mató la curiosidad o el intento de ser solidario. Pero en realidad el que buscaban era otro, que se escondió en la despensa. Y es el que están buscando ahora porque es el que va a llevar a la pista de los dos que estaban en la moto y que lo mataron. Bueno, y por último, está cortada la ruta 9, vieja, no la autopista, en frente de la colonia Emilio Vidal Aval, ya no es más colonia, se llama hospital neuropsiquiátrico, de Oliva, por los reclamos del CEP. Inconvenientes traen la zona, por eso lo decimos. Está bien. Bueno, muchas gracias, Daniel.